¡Gracias! Ella es la otra Ese algo prodigioso Llámame si me necesitas Si ves el abismo Valentino, baila el tango para mí Todo esto es la música Que rodea tu cuerpo Aquí no hay límites a mis deseos Nada me puede prohibir ¿Dónde viví a ella más cuando amaré? Sé cuál es la verdad Quise confiar ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí Besos nacido por amor Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno Saber que tus besos ya son para mí Duérmete junto a mi esta noche Quédate Él dice que ya cambiaré Que le tengo que buscar Cuando siente la cabeza Así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Y solo yo Sabemos todos los secretos del amor Hoy en el perro, nunca el corazón Voy a todos los huevos a la torre de Troya Amor, 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 mi amor En días de juramento sin rencor En tu sueño me encanta Que tengo triste el corazón Ni necesito Ney, mi despertar Tatuado en su piel Tien mil barrios de sol Es una rinquería Ya no hay remedio para el alma mía Solo deseo tu cuerpo grande Por mucho que tu mamita yo no oí Cantar a la vida Ay, si querés, ven, cantar Alegría, ven Una mudancera del cual Quieres que bailemos un mar Un Bloody Mary, por favor Hasta el final Yo grito, mi amor Al fin del camino Se harán realidad Los sueños que llevo a sentir I love you, mi vida Y yo Seduce mi vida Hablemos de mi amor Y de tu amor Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando Vivo soñando Los living a celebración Todos juntos Vamos a cantar Hoy llorando Lo que está terminó Volverá Aunque vestida Es esa luz Es esa luz Que a través del universo De todo lo que está terminó De todo lo bailar Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Dile que dame Y le he pedido al silencio Que me hable de ti Perdóname Un universo Lady, lady, lady Se pintan los ojos de azul Come on Come on and shake me Come on and shake me Quiero saber lo que sientes por mi Me voy a amar Algo pequeñito Algo chiquitito We're dancing In your eyes Dime que es lo que puedo hacer Como te puedo tener En mi piel Just do it for your love Do it for your love Do it for your love Let's go Tus ojos bandidos Robaron con cuentos La sangre y la vida Perrea, perrea Heresy Heresy Quédate conmigo Quédate conmigo La venda ya cayó Solo quedó la de mí Yo soy aquel Que por tenerte Te da la vida Siento que bailo Por primera vez Bailar pegados Es bailar Igual que baila el mar Algo así Eres tú Eres tú Que por tenerte Ya necesitáis